Ahora, Hernán Moyano, Rodrigo García Ferreira, El Pacto Copérnico, Radio Cantillo.com Si usted es del mal gusto, se puso a llorar, se puso a llorar. No, perdón, Malvin, te queremos mucho. No, pero tampoco, digamos, a la gente que tampoco fue... No, no fue tan grave, no fue una falta de respeto. No, para nada, porque si no también nos quedamos todos en contra. ¿Podemos, nos podés subir el potencial entre ponernos un poquito de música? Ahora sí, ahora sí, ahora sí estamos arrancando un nuevo programa del Pacto Copérnico hasta las cero horas con, bueno, una Malvina que la vamos a tener que remontar porque, ustedes saben, ella es la que lleva los controles de este programa de este barco y cuando se enoja, se pone así. Bueno, nada, tenemos que mimarlo un poquito, así que lo vamos a hacer hasta las cero horas. Sí, señor. Acompáñennos, bueno, Hernán Moyano, quien les habla, Rodrigo García Ferreira, ¿cómo estás querido? Pero muy bien. Estoy contento de estar con ustedes. Fui a buscar algo para hidratarnos porque hacía mucho calor. Te vi, te vi, te vi un poco deshidratado, estabas pálido y ahora ya con tu bebida espirituosa cerca te veo mucho mejor. También nos acompaña nuestra productora Sabrina Moyano, Pablito Pedemonti, que escuchó bebidas espirituosas y se acercó raudamente. Vi la sombra de Pablito Pedemonti siempre. Y también el correo más cara. ¿Cómo andas, querido? Bien, acá, ¿no? Más seco que ojos de arriba al techo. Dios mío. Dios mío. Bueno, un gusto particular para los aforismos del correo más cara. Ustedes saben, como siempre, como todos los viernes, los vamos a estar acompañando hasta las cero horas para contarles todo lo relacionado con el cine. Con el cine que nos gusta, que nos apasiona. Lejos de toda agenda, lejos de toda actualidad. Así es. Muy de vez en cuando tocamos temas de actualidad. Hoy quizás sí. Si nos gusta, sí. Se coincide que nos guste. Lo tocamos. Hoy estamos medio Stephen King. Sin querer, porque sabés que no me había dado cuenta. Después me di cuenta que íbamos a hablar bastante de Stephen King. Sí. Así que contento por ello. Sí, es cierto. Es un día de Stephen King. Sí, pero fue sin querer, ¿eh? Porque eran las dos películas que habían quedado fuera de la elección de las películas conmemorativas previas al Día de la Madre. Así es. La Madre Sangrientas. Había quedado fuera también Martes 13. Bueno, quedó Carrie. Y decidimos que La Zona Muerta también era una película que queríamos, bueno, tocar. Sí, de la que queríamos hablar, que es muy actual. Pero no me di cuenta hasta que empecé a juntar toda la información y a ver y a escribir. Y dije, oh, mirá, Stephen King. Sí, y una, 36 años del estreno de La Zona Muerta y 43 de Carrie, que se estrenó ahora, en estos días, el 27 de octubre se estrenó. Así que estamos súper actuales sin quererlo. Hay como algo en el ambiente que nos habla al oído. Y estamos todos muy King últimamente. Sí, estamos muy King. Y bueno, unos días convulsionados hasta que pase el domingo, que lo mejor va a ser encerrarse a ver películas post-apocalípticas para prepararnos, ¿no? Para prepararnos a ver cómo debemos... Sobrevivir. Sobrevivir al apocalíptico y zombie en algún refugio nuclear que podamos armar de manera casera. Y tenemos vías de comunicación porque está funcionando la página web de Radio Cantilo. Ustedes saben, Radio Cantilo.com, ahí nos pueden escuchar. FM 101.9, si están cerca, están en la zona. También nos pueden escuchar bajándose la aplicación del Store, ¿no? Sí, sí. Tanto para iOS como para Android. Y también tenemos vías de comunicación porque queremos siempre que digan presente en esta emisión del Pacto Copérnico, el 221-419-4952, que es el WhatsApp de la radio de Radio Cantilo, que lo tiene abierto ahí nuestra productora como siempre y que nos va a ir pasando vía, mediante que Malvina esté un poquito más aflojada. Nos va a ir pasando todos los mensajes para compartirlos con ustedes. Hoy queremos plantear una polémica, porque es parte del chiste, ¿no? Claro. Gran polémica. Es una gran polémica. Gran polémica. Yo creo que vamos a ser insultados como... Últimamente, últimamente somos insultados en redes, somos fustigados, nos persiguen. Estamos siendo seguidos en redes. Y otra gente nos arma historias con memes. Algo que es impresionante. Alfred, en Twitter nos arma siempre, un usuario ahí de Twitter, un oyente, nos arma unas microhistorias buenísimas con memes. Muchas gracias. Yo soy pinged en esta. Es Hellraiser y soy pinged. Así que bueno. Cuando te transformás en meme, viste, ya es... Bueno, algo he hecho. Llegamos. Muchas gracias. Bueno, la polémica de hoy es, como ustedes saben, y después vamos a leer algunas declaraciones, varios directores de la vieja escuela, directores de los años 70, Scorsese, Coppola, incluso el mexicano Arturo Riefstein, bueno, varios salieron con los tapones de punta al efecto Marvel, las películas de Marvel, diciendo que no eran cine. Bueno, después vamos a leerlas. Sí. Scorsese abrió una puerta y atrás vinieron todos. Y atrás vinieron todos. Había como que estaban esperando atrás que alguien diga... Y ahí vinieron todos. Entonces, lo que dijimos es, bueno, planteemos una polémica, digamos esto, de qué lado de la grieta estás, porque en toda grieta últimamente, entonces, planteemos una más, total, ya, hay tantas. ¿De qué lado de la grieta estás vos? ¿Estás del lado de Scorsese o estás del lado de Marvel? ¿Sos Team Marvel o Team Scorsese? Sí. Contestanos en redes sociales o mandanos un mensaje de texto de audio al 221-419-4952. Y bueno, y participar por los premios que tenemos hoy. Sí, exactamente. Y tenemos remeras. Tenemos remera de la radio, remera de la radio Cantilo, oficial, con algunos de los bordados de estos parches increíbles que son Gentileza de Pachi, de MD y bordados. Bueno, los encontrás en redes, en Instagram, sobre todo, como MD con M y D, MD y en bajo bordados. Y también, bueno, los podés encontrar en Facebook. Y bueno, tenemos también parches, remera de la radio Cantilo. Y después, bueno, tenemos Pastas, Gentileza, de la gente del monumento Pastas, que está acá en la calle Camino General Belgrano, 361, entre 472 y 473. Y también tenemos, bueno, la orden de compra, como siempre, de la gente de Betula, que está en la calle Avenida Arana, que es la 419 y 21D, número 1932, en Villa Elisa. Así que tienen premios y además está divertido participar de esta polémica. Yo creo que cuando hay polémica, a la gente le gusta. Está bueno, sobre todo el hecho de justificar la respuesta. ¿Por qué? ¿No? Sí, o no, o digan Team Marvel, si no quieren, ¿no? Claro, que sea una spotificación corta, digamos, no muy extendida, pero sí, generamos un poquito de polémica. Bien, Team Scorsese o Team Marvel. También pueden decir las dos, pero mejor no, mejor tomen partido. Ya que estamos en, bueno, días previos de tomar también partido, bueno, vamos a hacerlo también acá, una votación popular. Así que ya saben, hasta las cero horas vamos a tener tiempo para recibir sus mensajes. 221-419-4952, Malvina me saca la vista, no me quieren mirar a los ojos, te adoro, Malvina, por favor, te lo pido. No puedo declarar mi amor al aire porque además nos traería problemas a todos en esta radio. Entonces, nada, sacanos de acá, poné un poquito de música y vamos a tratar de ir mimándote a lo largo del programa. La última trinchera del cine. Estamos en época de empezar ya a pensar en la renovación del contrato, ¿no? Para el año que viene, a ver si seguimos con el Pacto Copérnico. Y yo estoy como en una época, ¿viste? Así que arranca fin de año, se acerca fin de año y ya es como, no sé si tengo ganas de venir, no, me quedo en mi casa, lo dejo a Rodrigo, no, no, sí. Bueno, manden unos mensajes, digando si quieren que sigamos y participen en las consignas, porque si la vamos a tener que responder nosotros, me quedo en mi casa. 221-49, 419-49-52. 221-49-49-52. Ya tienen agendado la Radio Cantilo, busquen y manden un audio, manden un texto. ¿Tienes? Es una pregunta complicada. Yo quiero escuchar... Ah, claro, para vos es complicada. Es complicada, pero entendí un punto, que después le voy a contar y va a ser polémico. A ver, va a ser muy polémico. Yo ahora después voy a leer las declaraciones de alguno de mis maestros. Lo veo de esta manera y trato de entenderlo de esta manera. A ver, a ver. Porque yo no creo en el no porque no, ni en el sí porque sí. Entonces, porque es todo un tema elegir entre Marvel y Scorsese, por ejemplo, que yo lo amo con toda mi vida. Scorsese o el cine clásico, porque salieron Scorsese, Coppola, Ken Loach, el inglés, salió también Rift, salieron un montón. Un montón. Yo encontré un tuit de Alex de la iglesia. Sí, lo vi. No sé si lo vi. Lo vi, lo vi. Lo voy a leer. Dice, con respecto a los gustos, ¿por qué hay que mantener una línea editorial? Unos días queremos Dreyer, otros días Star Wars. Vale uno como el otro, porque los necesitamos a los dos. Ok. Esa es la postura. Yo me inclinaría por ese lado. Pero, hay un razonamiento que hice, que no lo voy a decir completo porque lo voy a dar a entender, que tiene que ver con la música, ¿no? Lo llevas a tu ámbito. Lo llevo a la música. Yo estudié música, me fui a institutos de música, toco la guitarra de los 14 años, consumo música, viví la música, tuve banda. Y me pasa que la música de hoy en día, sobre todo la música argentina, a mí no me representa. Bien. Para mí, es una música que es carente de construcción, carente de sonidos, carente de voces, carente de todo. Me gusta porque vas al hueso. Es una simplificación de la música, ¿no? Y la excusa es que es moderna. Y en realidad no es moderna. Puede ser moderna porque es de ahora, pero estructuralmente y musicalmente es muy pobre. No quiero dar nombres porque sé que si doy nombres, el 50% de los que están acá escuchan las bandas que yo puedo llegar a decir. Sí. Pero a mí esa música no me representa. La música mainstream de hoy en día a mí no me gusta. No la escucho. El otro día vi el top 10 argentino y mundial de bandas que escuchan en Spotify y no me gustaba ninguna. Ok. Y algunas ni las conocía. Ok. Y cuando las escuché, dije, esto no me gusta. Ok. Entonces, yo entiendo que un cinematólogo, un creador del cine, ¿no? Con toda la construcción que lleva de una historia, de personajes, de maneras de enfocar, de construir una historia, se pueda llegar a sentir como yo me siento con la música de hoy. Ok. ¿No? No sé si se entiende. Sí, 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 claro. Entonces, yo hay días que prefiero Marvel y hay días que prefiero Ari Aster, que es mi héroe. Bueno, si me vas a elegir entre Ari Aster y el resto, elegí Ari Aster, pero Scorsese. Ok. Entonces, desde ese punto me paro y digo, y la verdad que poniéndome en lugar y haciendo un paralelo con otro arte, que es la música, y yo me quedo con Scorsese. Ok, bien. Pero solés picar de un lado y del otro. Disfruto de vivir. O sea, estás más cerca de la iglesia que dice, hacen falta los dos que uno de los otros. A mí hay veces que necesito no pensar y cuando no pienso, miro esto. Pero fíjate que es difícil, cuando necesito no pensar en una piba de Marvel. Exactamente. Es duro, ¿eh? Es duro, pero es real. ¿Te acordás del cine shampoo que había en la televisión antes? ¿Por qué era el cine shampoo? Oye. Te lavas la cabeza. Ponías esto y decías, bueno, ya fue. Pero cuando quiero agarrar y salir en shock, ¿no? Que confieso que no me pasa siempre, me voy a lo que ya vi y me vuelvo a meter en shock, aún ya habiéndolo visto. Los Infiltrados me hace sentir mal. Bien. No porque no me guste, sino porque la película funciona, exactamente, ¿no? Es una obra de Shakespeare. Bueno, acá ya Pepa, llamando obviamente al lado Tim Scorsese del cine, por favor, es más, entraría a bloquear a todos los que defienden a Marshit, dice, es fundamental sus películas, no, el fundamento, sus películas y punto, se sostienen solas. Muy buenas noches, coperniquianos. Está bien. Saludos. Entonces, bueno, Pepa, bueno, Pepa ya está al lado Scorsese de la vida. Yo quería solamente leer algunos de los comentarios de cómo salieron con los, bueno, los tapones de punta, porque no se ahorraron ni un adjetivo negativo, los, bueno, algunos de los maestros del cine de los años 70, que realmente fueron modernos, porque en los años 70, cuando el sistema de estudio colapsó, estos tipos tuvieron que salir a hacer experimentación. Entonces, yo creo que no hay nadie con mayor altura, como para poder hablar del cine y su construcción, que Martin Scorsese, porque no, Brian De Palma, Steven Spielberg, Coppola. Coppola, son tipos que arriesgaron todo en una época donde estaba el sistema de estudio colapsado y bueno, ellos tuvieron la oportunidad y salieron a hacer cine. Son despreciables, dice Francis Ford Coppola, directamente, se une a la cruzada contra las películas de Marvel. Scorsese dice parques de atracciones y sentenciando con firmeza que no son cines, no son cine. Coppola añade, cuando Martin Scorsese dice que las películas de Marvel no son cine, están los correctos, porque esperamos aprender algo del cine, esperamos enriquecernos, algo de iluminación, algo de conocimiento, algo de inspiración. No sé si alguien obtiene algo de ver la misma película una y otra vez. Martin fue amable cuando dijo que no es cine, no dijo que fuese despreciable, lo cual yo digo que es. Así salió directamente Coppola, peor todavía que Scorsese. Ken Loach, este director, bueno, multipremiado, inglés, las películas de superhéroes les parecen aburridas, lo esencial es que son mercancías, como hamburguesas, no aspiran a comunicar o a combatir la imaginación. Su razón de ser en general es mercancías que genere beneficios para una gran corporación. Es un cínico ejercicio de marketing sin nada que ver con el cine arte. Eso dice Ken Loach, Arturo Ripstein, bueno, otro multipremiado director latinoamericano, el cine que nada más es pura emoción inocua es como subirse al ratón loco. Sabes que te vas a marear un poco y que va a ser emocionante, pero no va a tener ninguna consecuencia. El cine de Marvel es así. Duro también, ¿eh? No las veo, lo intenté, pero eso no es cine. Honestamente, lo más cerca que puedo pensar en ellas, con todo lo bien hecha que están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo circunstancias que son parques temáticos, no es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano. ¿A dónde van los jóvenes para financiar sus películas? Ahora no tengo idea. No van a ir a un estudio de Hollywood y luego, cuando la logran nacer, ¿dónde se exhibirá? Cuando las salas de cine han sido tomadas como parques, no, han sido tomadas por películas parques temáticos. Así la define, películas parques temáticos. Los cines se han convertido en parques de diversiones, todo eso está bien, pero no invadas todo lo demás en ese sentido. Exactamente. Sabes que la palabra vos lo dijiste varias veces, es un parque temático, ¿no? ¿Y a quién pertenece Marvel? Básicamente hoy el sistema de estudios en el mundo se rige por una lógica que produce películas de superhéroes, en su mayoría películas de acción, como las sagas, Rapi Furiosa, todas las que vos veas, comedias livianas, por eso lo tenés a La Roca en todas las películas a vida así por haber, en todas las comedias a vida por haber. Y el resto del cine, el resto del cine y películas infantiles, Toy Story, todas las que vengan. Esas cuatro patas son básicamente las que mueven el dinero y el que mueven Hollywood, la industria. El resto de los géneros no están hechas por productoras industriales, sino por pequeñas productoras más independientes que, bueno, incluso algunas de las mayors tienen una subproductora más pequeña, como para producir películas más ligadas a cinearte, cineautor, pero ese cine después no encuentra pantalla. Tipo Fox Searchlight. Ahí estaba pensando lo mismo. Fox Searchlight. O sea, esas películas después no encuentran salas, porque va a Básicamente las salas están cada vez más, bueno, tomadas por las películas de Marvel. Para mí, esa es mi justificación. Pregunto una cosa. Eso, yo entiendo que eso está mal. Lo entiendo desde el sentido común. Para mí el error está ahí, en gran parte. En decir, bueno, lo que te tomo 90 salas, y yo culpo a Disney. Para mí Disney es Skynet, ¿no? Bueno, Disney sí. Disney está básicamente pasando el filtro a Disney a todo, a todo lo que, con lo que crecimos mucho nosotros, las películas 80, los grandes clásicos, bueno, le están pasando el filtro a Disney y con eso están haciendo muchísimo dinero, pero básicamente lo que hacen es hegemonizar el lenguaje. Entonces, claro, un nene se acostumbra a ver un tipo de cine y cuando le cambian eso, cuando vos querés hacer algo distinto, obviamente lo va a rechazar, porque es un bombardeo que nadie puede competir. Vuelvo al ejemplo de la música. Sí. Porque, por ejemplo, para mí, si no viste una película, no podés opinar al respecto de la película. Es simple como eso. Si no la viste, no podés opinar. Sí. Si no escuchás una banda, no podés opinar porque no la escuchaste. Yo de las bandas que digo que a mí no me gustan, yo las he escuchado y a mí me parecen no me gustan. No quiero decir ningún adjetivo, pero no me gustan. En Yesterday, ¿viste? Sí, claro. Yesterday tiene un momento muy bueno donde a él, que es el músico este que se desperta en una realidad donde los Beatles no existieron y él se hace propio de todas las músicas de los Beatles. Sí, de todas las canciones. Lo quieren contratar y le dicen, mira, tenemos 14 compositores a tu disposición para que compongan canciones para que vos agarres y las cantes. Hay un equipo, hay un atraso, una inteligencia y crean un producto para que vos lo consumas. Sí, un molde. Un molde del cual van sacando productos. Por eso es que yo, más allá de que disfrute ir a ver Spider-Man o Iron Man, que me encantó, me encanta, entiendo el punto. Yo era fan de las películas de superhéroes, siempre fui fan, hasta que en un momento empecé a ver que son la misma película repetida. Y en esto sí voy atrás de Coppola. Es la misma estructura, la misma película. Totalmente. Le cambian los personajes. Es una fórmula. Es una fórmula, pero digo, vos podés hacer, vos podés tener esa fórmula y repetirla, pero no la podés repetir dos o tres veces por año. Porque en un momento yo ya la última Spider-Man me aburría tanto que me dormí y no la pude ver. Porque es como una y otra vez la misma estructura, una y otra vez. Y si yo lo veo, es una vez cada dos años, es una cosa. Pero si yo lo veo tres veces por año, la misma película, y en un momento me voy a dar cuenta, me estás tomando el pelo. Obviamente son tanques, ¿no? Ahora desde que llegó, bueno, Joker, los puso en un problema, ¿no? Yo te hago una pregunta. Sí. Que yo la pensaba. Joker es una película de superhéroes dirigida por un Scorsese. Exactamente. O por un director clásico. Joker, ¿puede ser un punto de inflexión o fue un accidente fortuito? Depende. Si esto se vuelve, si la segunda película tiene el mismo éxito y es tan rentable como Joker, que hoy por hoy es más rentable que Infinity War, hoy estaba viendo, que, bueno, recaudó algo así como dos billones de dólares, ¿no? Sí. Infinity War. El gran problema es que Joker, a nivel lo que costó y lo que recaudó, ya es más beneficiosa. Porque se hizo con muchísimo menos dinero y ya pasó los 800 millones y va por el billón de dólares con un presupuesto que al lado de Infinity War es nada, no existe. Entonces, claro, en ese sentido el costo-beneficio, si vos tenés que triplicar un presupuesto de, no sé, Joker cuánto ha tenido el presupuesto, pero, a ver, voy a buscarlo, lo voy a buscar en vivo. Claro. Si vos tenés que triplicar por tres, ¿no? El presupuesto de Joker. Bueno, anda Box Office Mojo, que es una página donde ustedes pueden ganar, pero debe hacer algo así como 60 millones, será el presupuesto. 55 millones. 55 millones, bueno, mirá, cerca. 55, tenés que triplicarlo para que empiece a ser un negocio, ¿no? Sí. Entonces, ya con 150 millones, ya la película es un éxito. En cambio, si vos tenés una película como Infinity War, que debe tener un presupuesto, no sé, 250, 300 millones, tenés que hacer 900 millones para que empiece a hacer negocio. Entonces, imaginate la diferencia. Ya la película pasa lo que se llama el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es cuando la película recupera lo que invirtió. Una vez que pasa eso, ya está seguro el productor, no va a perder plata. Eso lo recupera rápidamente Joker. En cambio, Infinity War tiene que hacer 900 millones para estar tranquilo de que viene. De que funcione al negocio. Claro, hizo 2 billones. No es que le fue mal. Pero son otros números. Entonces, obviamente, un productor va a arriesgar 50 millones y va a tener el éxito Joker. Va a preferir hacer ese tipo de película. Ojalá, ojalá aparezcan directores como Todd Phillips que puedan manejar una película de ese estilo, ¿no? Porque no todos los directores pueden hacer una película superior como Joker. Claro. No, no, es que es otra cosa. Para mí es otra cosa. Por eso te preguntaba, si es un punto de inflexión, ojalá que lo sea. Y yo sé, espero que no sea un accidente, ¿no? Un accidente fortuito, maravilloso, porque es una de las películas más maravillosas que viene. Es una película que nadie quería hacer. Mirá, 316 millones de dólares fue el presupuesto de Infinity War. 316. O sea, tenía que hacer un billón de dólares para hacer un éxito. Un billón. Hizo dos. Fue un gran éxito. Pero tenía que hacer un billón de dólares. No es fácil hacer un billón. En cambio, bueno, ya te digo, con 150 ya Joker estaba hecha. Claro. Entonces, bueno, ojalá empiece a haber también un equilibrio de esto. Me encantan las películas de Superheroes, pero me encanta la trilogía de Shyamalan. Me encanta la de Nolan. Bueno, ¿sabes qué? Ahora, en un rato vamos a empezar a hablar de Dead Song. Pero yo veía que el personaje es muy parecido, ¿no? Es una especie de irrompible. Sí, claro. De Bruce Willis. Sí. A la lejanía. Sí, lo que pasa es que, bueno, este sí no tiene ningún tipo de poder y casi de casualidad se transforma. Bueno, ahora se remoreaba que ya habían dado luz verde para empezar la segunda parte de Guasón que iba a transcurrir como mucho tiempo después y con, bueno, con ya Batman ya lanzado y bueno, y ahí enfrentándolos. No sé si esto va a existir realmente y cómo lo van a poder controlar para que no se vaya de esa película casi de sin autor. No sé. Un gran trabajo va a ser. Ojalá que sea un punto de inflexión realmente de las historias, en todo. Yo soy Tim Scorsese. Vos sos Tim. Y yo estoy más cerca de Tim Scorsese por esta razón que te dije. Acá le estamos viendo a la gente que se las juega. Y no, es Tim Scorsese. Tim Scorsese. Bueno, ya hay gente que acá también, Diego Nicola, mandó por Twitter, Tim Marvel siempre. O sea que no estamos... Buenas noches, coincido con Roger. Algunas pelis de Marvel me entretienen. La última Dimension Endgame es horrible, me aburrió muy larga. Pero las de Capitán América me gustan. La primera de Avengers me gusta. Elijo clásicos, obvio, pero Marvel zafa. A mí, por ejemplo, puntualmente le voy a comentar. El Guardián es de la Galaxia, me morí de la risa. De que empezó hasta que terminó. Lo tomé como una gran comedia. Sí. No así el resto, son otras cosas. Pero si tengo que elegir, claramente voy a elegir por un tema de construcción, Scorsese. Bien. Es un prócer. ¿Vos? ¿A vos te gustan las de Scorsese y la de Coppola o a vos te gustan más Marvel? No, a mí me gustan las de Scorsese. Bien. No, los superhéroes no me gustan. No. Pero vos sos un superhéroe. No. Yo soy un dinosaurio. Él le gusta a los mafiosos. Él le gusta a los mafiosos. Yo vengo de la época... Pasa la chica de Midsommar. Mirá, justo ahí. La chica de Midsommar. Vengo de la época de oro, de Hollywood, te imaginas lo que me puede gustar. Bueno, muy bien. En el correo más caro también se la jugó. Júguensela ustedes, 2, 1, 4, 19, 49, 52. Por participar, bueno, por los premios o para jugar con nosotros esta polémica, ¿no? Absurda que siempre planteamos. Para seguir ganando amigos, ¿no? Como hacemos habitualmente en este espacio hermoso que hemos denominado el Pacto Copérnico. Nos vamos a la tanda, nos vamos a un poquito de música, le vamos a dar unos mimos a Malvinas Soledad para que no siga con cara de enojada. Y enseguida volvemos con más Pacto Copérnico. Enmascarado, Team Marvel, porque con ese criterio tampoco podés hacer ni películas de DC Comics, ni El Señor de los Anillos, ni, qué sé yo, ni Harry Potter, cosas así. Todo está basado en un libro y todo tiene una historia. Bueno, en este caso las historias son cómics, pero siguen siendo libros igual. Gustavo de la Plata, pero un poco más. El cine está dividido en géneros. Y para él, él es cinearte. Cinearte, bueno, a mí el cinearte algunas cosas me gustan y otras me aburren. Y lo mismo que pasa con las películas de terror y con las películas musicales. Y bueno, cada uno tiene diferentes tipos de opiniones. La de él será esa y bueno, Scorsese, besito, nos vemos en Tecnópolis. Comparar Team Marvel y Team Scorsese es como comparar comer papas fritas con comer un postre. Cuando vos comes papas fritas, le das hasta que no ves el final del paquete y te quedas con la sensación de estar vacío. En cambio, cuando comes un postre bien hecho, te tomas el tiempo de disfrutarlo, de gustarlo y al final de haberlo consumido, sentís una sensación de satisfacción. Eso es Scorsese para mí. Eso es el cine clásico versus el cine Marvel. Uno te hace sentir ¡Wow! Como por ejemplo cuando vi la película Los Infiltrados. No sé si a ustedes les gusta o no. En cambio, lo otro es ¡Ah, sí, qué bueno! Y ya está. No te da esa sensación de... O por lo menos a mí, ¿no? No me da la sensación de mierda para la sensación. ¡Qué peliculón me acabo de ver! El Pacto Copérnico. Terror. En la biblioteca. Hola, me llamo Dante, tengo cinco años y no me gustan las películas super... No, sos un genio. Sos un genio. Pásamelo de nuevo, por favor, ese mensaje, porque es un amor. Hola, me llamo Dante, tengo cinco años y no me gustan las películas super... La de Chimuelo. La de Chimuelo, no, es un genio. No sé quién sos, pero ese nene... Por favor, necesito una foto de ese nene porque hay que tenerlo como una especie de gurú. No le gustan, cinco años no le gustan las películas super... Pero es un maestro. Mira. Vamos a llevar a ver Belisario, a ver si le gusta Belisario. Nada, buenísimos los mensajes. Me encanta el nivel de los mensajes de nuestros oyentes argumentando y dando, bueno, comparaciones, buenísimas, como la del postre o comerse un... Sí, sí, tal cual. No, un cono de papas fritas. Digo, nosotros nos gusta polemizar, pero en chistes. Digo, yo, la verdad que últimamente me aburren las super... Eso es verdad, pero no digo, no tienen que existir las películas de superhéroes. Digo, tienen que existir... El problema pasa por otro lado. De hecho, yo ya vi cuatro, cinco veces Joker, y la voy a ver cinco veces más. Es una película de superhéroes, dentro de todo. Lo que decimos es, nada, yo quizás, yo nací y tenemos... Yo tengo 41 años, nací viendo Spielberg. Entonces, obviamente, tengo la cabeza acostumbrada a una narrativa que no es la de Marvel. Pero eso es lógico que a los chicos y a la gente más joven por ahí también la disfruten mucho más. También sos un realizador, que yo creo que eso también cambia la visión muchísimo. ¿Qué sé yo? A mí me pasa, por ejemplo, que yo, Logan, a mí me gustó mucho. Logan a mí me encanta, por ejemplo. Es de mis películas preferidas de superhéroes. Antes de Joker, Logan es la que le dice. Un super dramón, pero terrífico. Un western hermoso. Exactamente, es un western. Entonces, yo creo que es la forma, como siempre, las formas hacen a guayar cosas. Sí, es eso. La manera. Una despedida para Wolverine como Logan, es para aplaudir, es para... Me la quiero tatuar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Logan. Pero bueno, está buenísimo que sigan participando. 2, 2, 1, 4, 19, 49, 52. Mándenos mensaje a arroba Radio Cantilo, ok. También, bueno, nos pueden encontrar a nosotros como arroba Pacto Copérnico. Muy buen programa. Susana de Antón, un beso gigante. Susana de Antón, genios. Siempre ahí firme. Los queremos un montón. Hola chicos, gracias. Estuvo buenísimo el recital. Murchiva, qué grande. Bueno, la oyente. Y nos mandó un videíto. Y también nos, bueno, nos etiquetaron. Viste que habíamos pedido que nos etiqueten. Sí. Nos etiquetaron durante el recital. Así que buenísimo que hayan podido disfrutar con las entradas. Estoy del lado Clint. Puede haber una tercera posición, obvio. El cine clásico. Clint es el cine clásico versus Marvel, ¿no? Y yo estoy del lado Aster, también. Bueno, eso es cine clásico también. Team Marvel, por dos cosas. Si genera emoción ese cine, y yo con la última Avenger lloré. Y tengo 45, y por otro lado, los puristas del cine mueren solos. Bueno, tampoco tan gay, ¿no? No, pero digo, los puristas del cine. Yo también lloré con Infinity War. Bueno, yo la fui a ver en 4D y la verdad que para mí tiene una hora y pico de más esa película. La película para mí arranca, hay un plano lateral en cámara lenta que se van, van a viajar en el tiempo. A recuperar las piedras, ¿te acordás? Sí. Para mí arranca ahí, con una voz en off que hay que cuenta todo lo que en la obra anterior vimos. Sí. ¿No? Sí. Pero bueno, pero son formas. Fede 555. Buenísimo que la disfruten así. Que llonen, digo, a mí me encanta. No, no. Shocker lloré cinco veces. Sí, yo creo que al lado mío. Yo estaba al lado de él. Cinco veces. Mentira. Cuando empezó a llegar. Gracias por acompañar los viernes. Team Scorsese. Team Shocker. Qué grande. Team Shocker. Y acá un dibujito. Una especie de Batman hermoso que debe ser de este nene, nuestro nuevo héroe. ¿No? ¿Es de otro nene? No te escucho, pero debe ser de otro. Va con audio. A ver, va con audio. A ver. Buenas noches, gente. Hernán. Todos por ahí, ¿cómo va? Acá Fede de Uruguay. Fede, papá. Ahí te mandé una foto del último regalito que me hizo justo ayer mi hijo más grande. No, hermoso. De ocho añitos, todo hecho por él y me lo dejó escondido en el cajón para cuando abriera darme la sorpresa. Qué divino. Así que nada, no preciso decirte más nada. No parece contarle a la gente lo que es. Hermoso. Es como la máscara de Batman de un lado y del otro lado con una inscripción que dice hola papi, te amo. No, bueno, obviamente Team Marvel en ese sentido no hay nada que hablar. Bueno, querido, llegó el momento de pudrirla un poco, ¿no? Vamos a entrar en terrenos escabrosos. Este, en terrenos muertos. Sí, así es. En la zona Stephen King. En la zona de Stephen King. Vamos a hablar un poquito de la zona muerta. Película de 1983 de uno de mis, cada vez lo amo más, debería llamarse. ¿A Christopher? No, a David Cronenberg. Bien. Que como te dije varias veces y me dijiste que me gustaba el, ¿cómo se llama el terror físico? El corporal. El corporal es uno de mis héroes. Ya está entrando en mi superliga. Película que a mí me gustó mucho en su momento, es una gran historia y hace varias preguntas. Antes de entrarnos más en lo que es la película en sí, quiero ir por las preguntas. Por dos preguntas puntuales que a mí hay una que es clásica. Sí. Hay una que está al principio que la vamos a escuchar. Ahora cuento lo que dice. Bien. Esa es la primera frase que a mí me dispara. Una gran pregunta. Donde Johnny Smith, que es el protagonista de la zona muerta, dice, un policía, lo viene a ver, un comisario, lo viene a ver y le dice, mirá, tenemos un caso de un asesino serial, ¿será que nos podés ayudar? Y le dice, ya que Dios te bendijo con este don, ¿será que nos podés ayudar? Y él le dice, bless me. ¿Sabes lo que Dios hizo por mí? Me lanzó un camión y me envió a ninguna parte durante cinco años. Cuando desperté, mi chica se había ido, mi trabajo había desaparecido y mis piernas prácticamente no sirvían para nada. Dice, ¿bendecido? Dios ha sido bastante muchacho, buen tipo, así, entre irónicamente conmigo. Esa fue la primera pregunta que a mí me impactó, sobre todo por lo que hago. Recordemos que es eso, ¿no? La premisa es que Christopher Walken, que está con su pareja ideal y volviendo de su casa una noche, tiene un accidente con un conductor de un camión que desbarranca. Exactamente. La segunda pregunta es la que todos conocemos, que tiene, que sale de una charla entre Johnny Smith, entre Christopher Walken y su médico. Ahora vamos a decir lo que están comentando. Llega el otro, sí. Si pudieras volver en tiempo, en Alemania se salvó, antes de que Hitler llegue a poder, sabiendo lo que sabes ahora, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Has matado? ¿Qué es lo que dice ahí? Christopher Walken le pregunta al médico, dice... Es casi en el clímax de la película, cuando él toma la decisión de hacer algo que va a hacer al final de la película. Sí. Le pregunta al médico, que había peleado en la segunda, que había vivido la segunda guerra mundial, si él podría regresar al pasado con el conocimiento de lo que ya fue, ¿qué haría? Le dice, ¿matarías a Hitler? Para evitar un mal mayor. Claro, para evitar algo mayor. Y el tipo le dice, mirá, yo amo a la gente, me dedico a la gente, soy médico y sin duda lo mataría al hijo de perra. Esas son las dos grandes preguntas que a mí me quedaron resonando en The Dead Zone, a tal punto que las dije al principio. Pero digo, es esto, para contarle a la gente que por ahí no vio La Zona Muerta, que si hay gente que todavía no la vio, que tiene que verla, es esto, ¿no? Christopher Walken queda en coma cinco años cuando se despierta, su mujer está con otra persona, con otro hombre, y él tiene el don de, al tocar a alguien, poder ver cosas del futuro. Exactamente. Del futuro, de lo que está pasando en general. ¿Sabes que para hablar de The Dead Zone, tenemos que hablar de alguien que se llamaba Peter Hurkos. ¿Quién era Peter Hurkos? Era un considerado especialista, por los especialistas, perdón, como uno de los psíquicos más destacados del siglo XX. Un tipo que nació en 1911, murió en el 88. Hurkos dice que adquirió su don psíquico en 1941, después de caerse en una escalera. Estaba pintando su casa en Holanda, se cae de la escalera, sufre una lesión cerebral, y estuvo en coma durante tres días en el hospital Sweetball, en La Haya. Después de recuperar su conciencia, descubre que el tipo ha desarrollado una capacidad para ver el futuro, para penetrar barreras del cerebro que separan el pasado del presente, lo que va a pasar, con una precisión sorprendente. Él podía ver todo. Hurkos, con solo tocarte, o con solo concentrarse en algo. Él empieza a ganar aceptación a nivel mundial, lo empiezan a conocer. Pasa lo mismo en la zona muerta. El don no está escondido. Él empieza a ser famoso por lo que está... Sí, por su don. Hurkos, escuchá esta. Tuvo casos muy importantes, como por ejemplo el caso de la piedra de Scone en Inglaterra, que fue robada. El tipo sabía dónde estaba. La policía le iba a pedir ayuda. Después, el caso de un asesino de Boston, un asesino que asesinó, mató a 13 mujeres. El tipo lo descubre. En los crímenes de Co-Ed, un asesino en Michigan. Y adivina en dónde estuvo metido. A ver, fue un caso paradigmático. Sí. A ver, ¿cuál? Sí, el primer caso de asesinato se te venga a la mente. Uf, qué difícil y resuelto además. Sí, lo hemos hablado no hace mucho. A ver, en los Estados Unidos, resuelto. Qué difícil. Ah, el de Sharon Tate. Sharon Tate. Mirá. El tipo estuvo invitado y solicitado por las autoridades para investigar quién era el responsable de los crímenes de Sharon Tate. Al principio, él dijo que era alguien que se llamaba Charlie. Mirá. Y empezó a tirar data. El tipo podía ver esto. Podía ver asociaciones, pasado, presente, futuros a tocar objetos. De acá nace el personaje, en parte, de que, de, viste que siempre dice, basado en tal personaje, basado en tal, esto. En teoría, este personaje fue basado en él. King lo basó en él. Y bueno, la película es lo que vos contábamos, que también hace más preguntas. El futuro está escrito. La película es oscurísima. Una película por encargo. Una adaptación de la obra de King. Pero bueno, Cronenberg plasma lo que es Cronenberg. Y él siempre le da el toque a Cronenberg, obviamente. Lo tenés a Christopher Walken, lo tenés a Martin Sheen. Exactamente. ¿Sabés quién iba a ser de Johnny Smith antes de ser Christopher Walken? No sé, porque es perfecto. Bill Murray. Uf, no, qué extraño. Asesorado por Stephen King. Stephen King le dijo, bueno, no Bill Murray. Y Cronenberg le dijo, ni en pedo. Ni en pedo. Ni en pedo. Cuando arranca la película, hay algunos detalles, cuando la vean, le van a llamar la atención. Que tiene que ver como, por ejemplo, él es un profesor, ¿no? Es un maestro. Y arranca leyendo El Cuervo. Sí. De Paul. Y habla de Sleepy Hollow también. Y habla de Sleepy Hollow. Es muy loco porque sabemos que terminó siendo Sleepy Hollow a la largo. Bueno, a los 10 minutos... Sí, sí, premonitorio. Totalmente. Él terminó siendo... Es buena palabra la que usaste, premonitorio. Ahora vamos a ver por qué es premonitorio. Todo. Bueno, tiene este accidente, se despierta en una clínica muy extraña. Piensa que pasó ayer. En realidad pasaron 5 años. El amor de su vida, que fue la persona con la que él se despide. Se fue, se casó, tuvo pibes y todo. Se quedó solo. La madre se deterioró, se empezó a enfermar. Él se empieza a recuperar muy lentamente. Y estando en la clínica descubre este don. Cuando una enfermera lo toca en una escena increíble donde él ve como la hija está siendo víctima del incendio de su casa. Ahí es donde él se hace famoso. Es toda una pesadilla. The Dead Zone es una pesadilla. Y empieza a convivir con su nuevo poder, ¿no? Se tiene que mudar, tiene que... Vos lo ves, en la película él se transforma. Al principio es un tipo de flequillito, mal vestido. Y después se vuelve una persona con nuestra favorita, absolutamente oscura, con un sobre todo. De hecho hay una gran imagen cuando él acepta investigar este crimen de este asesino serial, que es la del túnel, que parece una estela. Sí, sí, claro, una de las imágenes más icónicas de la película. Absolutamente, que creo que fue tomada para el póster, de alguna manera, de Dead Zone. Y bueno, después se encuentra con Martin Sheen, con este político... Un político en ascenso. Ester Zone, que es un tipo que al tocarlo se da cuenta de que el tipo va a desencadenar la Tercera Guerra Mundial y se va a podrir todo, y ahí viene esta charla con el médico. Dice, ¿qué harías vos si supieses que Hitler va a ser lo que va a ser? Lo mataría si él tiene esa charla. ¿Lo mataría o no? Esa es la gran pregunta, ¿lo mataría o no? ¿Se puede cambiar el futuro? Porque hay previo una charla donde ellos tienen, donde el doctor le pregunta por el paradero de una nena que iba a morir. El doctor le pregunta... Él cambió, o sea, ¿se dan cuenta ahí que él puede cambiar el curso de los acontecimientos? No solamente lo puede ver, sino que lo puede cambiar. Él es tutor en esta nueva ciudad de la hija de un tipo muy poderoso. Iba a morir en un accidente, y él finalmente lo... Iban a ir a pescar, creo. Sí, iban a jugar hockey sobre hielo, y le dice, No vaya, se va a romper el hielo. Hace un escándalo en la casa, no van, y se rompe el hielo. Y el nene se salva. Y él lo salva, y él se da cuenta de su poder. Y ahí viene esto. Esta gran pregunta, ¿qué hago? Es si este tipo va a destruir el mundo. ¿Lo mato o no lo mato? Total, él ya se está muriendo. Porque también otra cosa que pasa es que se empieza a deteriorar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y esa es una pregunta, al principio, que le pasamos en los audios, que me parece fascinante. Algún detalle, viven en Castle Rock. Sí, ahí voy a ir a referencia, claro. Sí, Castle Rock, quizás para los fanáticos acérrimos de King, no les suene mucho, pero muchas historias cortas suceden en Castle Rock. The Needful Things, la tienda está atendida por el diablo, cuyo sucede en Castle Rock, y la serie. Lo que hemos hablado de Simply Hollow, una cosa que no sé si, la verdad que no leí el cuento, pero el accidente que tiene él al principio es con un camión. Sí, con un camión, que se cruza en toda la ruta. Sí. Me recordé a Cementerio de Animales, por supuesto, el camión. De hecho, en la nueva Cementerio de Animales, la escena del accidente es igual a esta. Es un camión que vuelca y la parte de atrás viene arrastrándose y lo aplasta. Yo pensaba, y hoy lo decía al principio, está muy relacionado a esta pregunta que sale acerca de si es un don o no. O una maldición. O una maldición. Porque yo las veces que me encuentro con gente que tiene la capacidad premonitoria o tiene la capacidad de ver muertos, ellos no saben, en muchos casos, ellos piensan que es una maldición, que es un pez. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y yo siempre digo, es por algo. Dale tiempo, se va a revelar. En el caso de Johnny, es por algo. Él termina... Cambiando el curso de los acontecimientos. Exactamente, cambiando el mundo. Y esa es la zona muerta. Justo antes de morir. Esa es la zona muerta. La zona muerta es esa zona en donde vos agarrás y podés cambiar lo que puede llegar a pasar o no. ¿Detendrías a Hitler? Te lo pregunto a vos. ¿Vos lo harías? Yo no lo dudo un segundo. Exactamente. Uno no lo dudaría. Pero una vez, cuando estás ahí, tenés que hacerlo. ¿Se puede detener o cambiar lo que está destinado a hacer? Es la otra gran pregunta. Porque el médico le crea a Johnny cuando Johnny le dice, tu mamá está viva. Y él la llama. Y no quiere hablar porque dice que lo que tenía que ocurrir, ocurrió. Y eso no está destinado a hacer. Deja seguir el curso de los acontecimientos. La zona muerta es ese lugar en donde podemos llegar a cambiar o no lo que puede llegar a pasar. Y tiene mucho que ver con cómo él se siente, cuando ves que tiene una visión, que siente, literalmente, que se está muriendo por dentro. Y después pasa a ser algo físico. Realmente se empieza a morir. ¿Y cuál es el precio? ¿Cuál es el precio de cambiar el futuro? Y yo creo que el precio es tu propia muerte. Según Cronenberg, según Stephen King y según la zona muerta. El Pacto Copérnico La maldita 1-4-19-49-52 Y seguimos recibiendo mensajes Team Marvel Team Scorsese Es un juego. Entiendan que nos gustan las dos... Bueno, a mí no me gusta tanto Marvel, tengo que decirlo. Aunque... No la voy a caretear tampoco. No me gusta casi nada Marvel. Pero bueno, entiendo que hay gente que le guste. No voy a salir con los tapones de punta a criticar a la gente que lo ve. Claro, pero aparte que a vos no te guste y lo hablamos 200 millones de veces que a vos no te guste algo no quiere decir que tengas algo personal contra la persona. Hay un montón de factores que hacen que a uno no le guste. Exactamente, totalmente. Pero es un buen punto es un buen punto para analizar. Por eso yo te digo yo cuando encontré este paralelo entre la música y este argumento lo comprendí. Un profesor mío, Carlos Ballina que lo nombramos siempre seguido decía películas que abren y películas que cierran sentido. Las películas que cierran sentido son las que están todo dicho en pantalla. No hay más nada que eso. Eso es Marvel y está bien porque básicamente la gente que va a ver una película de superhéroes quiere eso más allá que Shocker es una película de superhéroes y es una película que abre sentido es extraña. Es un viaje de ida pero bueno nada acá ya hay gente que dice hola chicos del pacto no soy muy fana no soy muy fana pero Team Marvel bien Gonzalo 130 Facu desde Santiago ¿estás? ¿desde Santiago del Ostero? Sí nos manda por Twitter Hernán loco ¿cómo que no tenés ganas de venir? Te pongo un taxi pero por favor mis viernes impacto copérnico no son viernes y ese era el chiste que le hicimos a Malvina le dije que este era mi último programa y se puso yo y ahora me odia No solamente eso sino que le planteaste un suplente complicado Le planteé un suplente complicado polémico polémico pero bueno si me voy te voy a buscar un buen suplente cosa que no me extraña te lo aseguro Bueno nada nos quedamos escuchando esta banda de sonido que me quedaré escuchando la de por vida por favor que no se corte Que no tiene absolutamente nada que ver con la película Bueno si tiene que ver pero a lo que voy es que este pasa no sé es muy yo la vi hoy Ah ¿no la habías visto? Si la vi mil veces Ah bueno ok Pero la volví a ver otra vez hoy y es una película que va de un lado para el otro Es una maravilla Si Estamos hablando de carro y te lleva acá y te lleva allá y te lleva acá y no sabes bien cómo sentirte este porque te cambia de estado de un momento al otro Es la primera novela de Stephen King Es la primera novela que la había descartado la había tirado a la basura en su estudio la rescató su mujer la mandaron a una editorial se publicó vendió los derechos por 2.500 dólares cifra irrisoria un chiste pero fue la primera novela que que King bueno adaptó a la pantalla adaptó a la pantalla y bueno fue su primer libro Carrie y lo hizo bueno yo para mí es una de las mejores películas una de las mejores adaptaciones de Stephen King sé que hay mucha gente que por ahí no le parece lo mismo para mí es una obra maestra absoluta que hoy por hoy la volví a ver ayer antes de ayer hoy por hoy sigue resistiendo cualquier tipo de análisis es una película que no envejece que no envejece y que es más moderna que muchas de las de Marvel y lo puedo justificar me puedo poner con un pizarrón y hacer un paralelo y hacer un paralelo Carrie esta novela de Stephen King que cuenta la historia de esta chica que es víctima del abuso y la desinformación de una madre posesiva una madre fanática religiosa Margaret White Carrie White la protagonista que bueno que inicia la película iniciaba en realidad hoy por hoy la película inicia con una escena donde están jugando al voley donde Carrie White está formando parte de un equipo de voley y obviamente están bueno el resto de las compañeras y Carrie White recibe uno de los bueno uno de los pelotazos y ella obviamente no lo puede devolver y ahí recibe el primer atisbo de lo que va a venir durante toda la película que es bueno es víctima de bullying durante toda la película cada vez más violento cada vez más salvaje pero tiene esta puesta en escena obra de Ande Palma que como decíamos uno de los directores de los 70 que bueno revolucionó el lenguaje de esa época es uno de los más virtuosos bueno representantes de lo que tiene que ver con deudores del cine de Hiscoch quizá sea el alumno mejor dotado de todos los que vinieron después que mejor supo acercarse a lo que bueno a lo que era Hiscoch a lo que planteaba Hiscoch de hecho esta partitura que estamos escuchando de Pino Donagio con quien bueno con quien tuvo más de una participación tuvo varias creo que son 6 o 7 participaciones con Pino que bueno tiene una banda mejor de sonido mejor que la otra en realidad quería trabajar con Bernard Herrmann el compositor escuchábamos la semana pasada hablamos de Psicosis obviamente el compositor el maestro detrás de la música de Psicosis no lo hizo pero sacó un par de cositas sacó un par de cosas sacó un par de cosas porque quería tenerlo en cuerpo y alma pero se encontró en el camino con Pino con Pino Donagio y bueno tenemos esta banda de sonido que le tenemos que agradecer que es una maravilla lo que pasa en la escena inicial es un poco lo que ya venimos viendo en varias películas por ejemplo lo charlamos cuando hablamos de el bebé de Rosmarie sí y lo volvimos a hablar hace unos días y no me acuerdo en qué película ya se me fue un poco de la cabeza estoy un poco cansado de fin de año pero esta mirada de Dios casi empieza con un plano bueno con una grúa es un plano cenital donde vemos el equipo femenino de vole es casi esta cámara que va eligiendo y que va recorriendo a todas las chicas y se fija finalmente en Carrie y nos detiene esta es la protagonista de nuestra película eso básicamente es lo que nos dice y la escena inicial tiene que contener toda la película como decimos siempre y semana a semana repetimos cada vez que analizamos una película la escena inicial tiene que contener a toda la película y básicamente es eso es Carrie sufriendo bullying ¿no? la siguiente escena bueno es una rareza absoluta absoluta para la época estamos hablando de 1976 cuando se estrena la película la segunda escena es una escena en cámara lenta dentro de un vestidor de un vestuario de chicas con la mayoría de ellas desnudas en cámara lenta con una fotografía que es casi una cosa deudora de David Hamilton el fotógrafo una cosa con un filtro que suaviza la imagen que le da una especie de glow es como si tuviera un filtro para los que son fotógrafos como un promist ¿no? como casi como fue una niebla y en cámara lenta va recorriendo a todas las chicas esa intimidad increíble que en una segunda escena ya tenemos una intimidad un nivel de intimidad que quizás muchos de los que habían ido al cine no habían tenido nunca exacto hablábamos la semana pasada de la escena de la ducha que había sido una escena que había conmocionado a todo el espectador que fue a ver psicosis en el 60 en el 76 aún no había tantos directores que se animaran mostrar el desnudo tan de lleno tan consciente de lo que estaba haciendo y además en cámara lenta entre ellas lo que hace la cámara es empezar a presentarnos a las que van a ser las protagonistas del infierno de Carrie White primero que nada la vemos a una Nancy Allen hermosa hermosa creo que no sé si estuvo en alguna otra película más linda que en Carrie Nancy Allen para que se ubiquen quien es es la de Robocop la compañera de Robocop claro la compañera de bueno de Robocop pero bueno también era la mujer de Van de Palma en esa época y se la animó bueno dijo mi mujer va desnuda en la segunda escena en cámara lenta bueno una actriz que siempre tuvo un perfil como mucho más sexy que lo que fue bueno Sissy Spacey que una actriz que tenía 27 años cuando interpretó a Carrie que casi la interpretó de casualidad porque no no iba a ser ella iba a ser otra actriz ella venía a hacer una película increíble que se llama Cacería Humana busquenla Prime Cut Prime como el preservativo Prime Cut como corte una película del 72 película alucinante con Lee Marvin busquen esa película también ella venía a hacer esa película y era además la mujer del director de arte de Carrie sí se había hecho un casting hay muchos rumores alrededor de esto pero lo que sí es cierto es que George Lucas y Brian De Palma eran amigos estamos hablando casi de un rat pack estaban De Palma Scorsese Spielberg George Lucas toda la vieja escuela que son amigos de esa época y que son los que revolucionaron Coppola entonces hicieron un casting conjunto con Lucas y Brian De Palma George Lucas estaba haciendo el casting para una peliculita no sé si te suena Star Wars no sé por ahí te suena estaba haciendo el casting para Star Wars y en cierto momento se rumore que Carrie Fisher podía haber sido también Carrie y demás lo cierto es que De Palma estaba decidido por otra por una actriz y finalmente el director de arte de la película le dice bueno podés ver a mi mujer podés hacer el casting ella también la podés ver y Carrie se fue bueno Spacey se fue vestida con un viejo vestido que tenía que no usaba desde su baile de graduación y se fue convencida a ganar al personaje ella quería interpretar a ese personaje hizo el casting se fue con el pelo engominado totalmente engominado hacia atrás entró al set hizo el casting y se quedó se fue y esperó en la puerta ¿no? en el lugar donde estaban haciendo el casting y al rato salió su marido y le dijo bueno quedaste entonces el papel tanto se metió Sissy Spacey en este personaje de esta joven que como decimos abusada psicológicamente por su madre fanática religiosa que es una bueno una interpretación bestial 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 que le bueno le valió una nominación al Oscar a Piper Lorry para mi una de las mejores actrices uno de los mejores personajes de madre diabólica de la historia Piper Lorry no actuó hacia 11 años más o menos completamente completamente loca ella venía de actuar desde Hassler que es una película también de jugadores de pool ella venía de actuar es casi como te acordás el color del dinero aquella película con Tom Cruise y Paul Newman bueno es un antecedente de esa película ya hace como 11 años que no actuó y de palma dijo es ella no sé ya la voy a llamar ella se la trajo a Piper Lorry y bueno completamente loca increíble increíble que parece que bueno Stephen King se había basado en una mujer de su pueblo que trabajaba en una lavandería exactamente que bueno básicamente lo que muestra la película es que en la segunda escena en esta escena tan estética tan estilizada que de palma firma en cámara lenta es que ella tiene su primer periodo dentro de la ducha dentro del vestor y no sabe que es eso ella cree que se está muriendo porque empieza a sangrar y no sabe que es lo que le está pasando su madre le ha negado hasta la información de saber que la troaba claro porque la madre ni bien llega y se entera porque se entera porque la llaman de la escuela porque Carrie no dice nada llega totalmente culposa de lo que pasó la llaman a la madre le cuentan esto y ella obviamente saca la biblia y empieza a leerle un pasaje bíblico porque ella los pecados de la mujer de César la woman que habla de Eva habla de Eva habla de el pecado ligado a la sangre entonces en esa segunda escena ya tenemos esa escena el primer encuentro con la madre ya tenemos un montón de información de qué es lo que va a pasar de qué es el infierno que vive Carrie se encerra en un en un pequeño armario que hay a rezar con un Cristo que no sé cuántas flechas tiene atravesadas con ojos con luz y esta cosa absolutamente tremendo es terrible 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 entonces no solamente ella es víctima del bullying de sus compañeros sino también de la madre de la desinformación del abuso psicológico también el hecho de que la madre en Carrie con todo el amor del mundo le dice cosas terribles todo el tiempo y esa dicotomía por eso cuando al principio vos ven la música yo te decía esta música tiene que ver y no tiene que ver con lo que ocurre porque la película es terrible Carrie es terrible lo que sufre la música tiene un tono infantil pero porque tiene un tono infantil porque Carrie al no tener esta información al no conocer lo que es convertirse en una mujer ella va a ser por siempre una niña con las limitaciones que eso implica y sin conocer el poder que ella tiene interno porque a partir de esto de la aparición de la sangre y de convertirse en una mujer ella empieza a sublimar o a desprender se le despierta la telequinesis que es una de las cosas que tiene es increíble porque luego de esta escena inicial donde se la presentan las duchas el director del colegio con una de las profesoras que es la que más la contiene quiere tener como unas palabras de apoyo y se equivoca todo el tiempo su nombre Casey Casey y ella se voló un cenicero y ya hay un montón de datos de lo que es su entorno ya casi es como The Shocker no existe no sabe su nombre es un cero a la izquierda su madre todos se burlan de ella todos todos se burlan porque hay una escena también donde un nene viene por la vereda mientras ella camina en bicicleta y el nene le grita Freak o algo así y ella lo mira y el nene huele a la bicicleta si claro le dice algo así como Freak y Carrie no me acuerdo como es exactamente el diálogo pero el psicólogo Donald Winnicott dice que bueno un ambiente demasiado agresivo hace que la adaptación del niño sea defectuosa lo que resulta de un impacto del medio ambiente de modo que el individuo debe convertirse en un reactor a ese golpe el sentido de sí mismo se pierde en esta situación y solo se recupera al volver al aislamiento Carrie básicamente todo el tiempo está aislada no conversa con sus compañeros no tiene interacción trata de alejarse en su casa también viva aislada su madre le dice almohadas sucias o algo así la traducción de sus pechos le niega hasta la posibilidad de disfrutar su cuerpo entonces bueno esta es la pesadilla que vive Carrie la sangre todo el tiempo asociada al pecado porque básicamente la sangre en toda la película tiene mucho que ver la sangre de ella iniciándose como mujer la sangre de los cerdos que Nancy Allen y John Travolta van a ir a matar para buen punto ese John Travolta trabaja John Travolta John Travolta es desconocido exactamente yo la volví a ver hoy y me había olvidado que trabajaba John Travolta es una película y hace de un personaje bastante siniestro y son los dos más heavy es una coming of age este tipo de películas donde los chicos se van convirtiendo es el paso de la adolescencia a la adultez o de la pre-adolescencia a convertirse en un adolescente ya que empezar a tener noción de todo lo que implica volverse mayor y la sangre todo el tiempo la sangre de los cerdos la sangre encima de Carrie una vez que ha caído encima de ella en esa escena que es de un virtuosismo pero alucinante es una de las escenas más complicadas que se habían filmado hasta ese momento una escena ligada casi al cine de Orson Welles Seth de Mal con un plano secuencia que arrancaba con una grúa de Palma parece que estuvo días enteros ensayando el movimiento de toda esa escena no sé si la viste hace poco esa escena donde la invitan al baile a Carrie y para bueno William Catt que es el actor la invita porque también su novia le pide que bueno que tengan un gesto para enmendar todo el sufrimiento que le han hecho pasar a Carrie y bueno arreglan sus compañeros diabólicos arreglan el resultado y ellos terminan siendo la pareja del baile ¿no? sí el rey y la reina suben a recibir el premio y ahí hay un ejercicio de punto de vista alucinante alucinante que de Palma es el maestro el punto de vista básicamente siempre decimos uno de los principales problemas es definir cuál es el punto de vista de una escena y en esa escena en particular están todos los puntos de vista porque está el punto de vista de la profesora está el punto de vista de la novia William Catt que empieza a ver que hay algo extraño está el punto de vista de Carrie de arriba desde el balde también claro es que de Palma hasta se toma el gesto de dejar caer un pequeño papelito para marcar visualmente que la sangre que el balde de sangre que tiene encima Carrie una vez que esa sangre cae va a dar de lleno en ella cae un papelito en cámara lente vemos que le golpean la cabeza y no tiene que decir más nada ya sabemos que le va a caer en la cabeza ya sabemos y ahí básicamente en esa escena todos los personajes actúan mal todos todos actúan mal porque bajo el escenario está Nancy Allen con Travolta preparados para para tirar la soga entonces la cámara nos lleva y nos muestra la soga y nos muestra el balde nos va retaciendo información y nos la va mostrando haciendo que nosotros sepamos más que el personaje para generar suspenso esto que hablamos de Hiscoch obviamente y finalmente la novia William Catt que quiere detener a Nancy Allen y a Travolta que están abajo del escenario es apartada por la profesora que la trató de cuidar durante toda la película a Carrie si hubiera dejado que detengan a Travolta no hubiera pasado nada pero no pasa todo al revés en esa escena y bueno y ahí se desencadena la catástrofe en esa escena donde De Palma da rienda suelta a todos sus constantes de todo su cine pantallas divididas calidoscopios lentes partidos que son un lente muy particular que en esta viva lo uso un montón lo uso un montón son lentes que se han dejado de usar lamentablemente se han dejado de usar todavía se alquilan pero ningún director los usa no entienden la capacidad que tienen esos lentes que son unos lentes que tienen viste cada lente tiene una distancia focal una distancia desde donde el lente el centro del lente hace foco bueno ese tiene dos entonces lo que hace es que en vez de estar solamente un elemento en foco puede haber dos elementos que están a distintas distancias puede estar en foco entonces eso lo uso en un montón de momentos en la película es un director virtuoso le encanta le encanta mostrar lo virtuoso que puede ser pero bueno también resuelve como un maestro Paul Hirsch uno de los mejores montajistas de la historia Pino Donaggio Brian De Palma todo ese encaso y bueno un montón de curiosidades un montón de curiosidades detrás de la película una película que tranquilamente podría haber terminado si se quiere después de la escena del baile y de la muerte de todo el mundo si pero no termina pero vos sabés que la película arrancaba al revés yo no estoy seguro en la novela no estoy seguro no recuerdo creo que sí que también creo que está por ahí Ariel Bossis que creo que es que bueno que es el autor del libro este librazo increíble le mandamos un beso gigante que en realidad lo que desechó fueron unas páginas de lo que imaginaba hacer un cuento y no una novela dice Ariel mira que está escuchando que bueno de esto sabe y ya en algún momento podemos charlar con él con Ariel y charlar de la novela en particular pero la película arrancaba con y se había filmado con Cici Spacey actuando como si fuera una Carrie niña se había filmado con un lente particular que la hacía parecer como mucho más pequeña y básicamente lo que hacía Carrie salía afuera veía que una vecina estaba tomando un adolescente estaba tomando ropa con poco estaba tomando sol con poca ropa su madre salía la retaba la castigaba entonces Carrie se enojaba y hacía que caiga una lluvia de piedras eso se había filmado pero las piedritas que filmaron parecían granizo entonces se desechó y al final de la película lo que vemos es que Carrie una vez que su madre la puñala y empieza a morir lo que pasa es que la casa se desmorona encima de ellos y las entierra vivas esa escena en realidad iban a ser sepultados por una lluvia de rocas cuando fueron a filmar eso la grúa que tenía que arrojar las piedras y demás se trabó y no pudieron filmar y se estaba haciendo de día era una escena nocturna entonces Val me dijo prendan fuego la casa ya fue entonces prendieron fuego la miniatura la destruyeron y si vos ves la película cuando están encerradas ellas abrazadas y están dentro de la casa ves que en el techo empiezan a romperse como si cayeran piedras ya habían filmado el interior no se nota en el montaje no se nota y la mano la mano del final la mano de Carrie enterrada la mano de Carrie que es la mano de Spacey si es ella básicamente que bueno quiso que la entierren quiso poner no quiso doble de mano porque ahí bueno Amy Ewing la chica que tiene toda que yo creo que esto en la novela tiene como una especie de conexión telequinética entre ellas porque todo el tiempo porque la que descubre la que llega al baile y descubre que está la la soga y todo lo que va a pasar es ella y la que después al final de la película sueña que le va a dejar flores y sale la mano de Carrie y la agarra y la atormenta tienen una conexión en toda la película y termina con ella termina con ella siendo consolada por la madre y bueno esta también es otra constante de Palma porque vestida para matar también es otra de sus grandes películas yo creo que vamos a hacer un ciclo de Palma vamos a hacer una por una pero también termina con hay algunas cositas de Carrie que ustedes nos dijeron a ver por ejemplo en el libro Carrie es una chica muy robusta y en la película es muy delgada en el libro el padre muere antes que ella nazca y en la película el tipo se raja con otra mina y en el baile en el libro figura el baile como primavera en Venecia pero en la película se llama amor entre las estrellas muy bien muy bien mirá los datos que tiene porque de Palma tenían un lugar donde estaba muy vacío el set donde iban a filmar entonces dijeron bueno necesitamos estrellas y colgan estas estrellas y después de eso bueno hoy ves un baile una escena un baile de grabación y hay estrellas colgadas bueno podríamos hablar horas y horas y horas solamente de la película y ni siquiera metiéndonos en el libro que por ahí eso algún día lo hacemos con Ariel con Ariel Bossi que es el autor de este librero increíble que me lo regaló Sabrina que lo tengo que es una biblia de consulta absoluta todo sobre Stephen King búsquenlo de Ariel Bossi y bueno por ahí lo charlamos con él pero lo relaciono con la película podríamos estar tres horas más pero no nos da el tiempo totalmente gran película mírenla búsquenla fácil de encontrar busquen toda la filmografía de Palma si y si pueden miren también miren háganse una panzada de King Stephen King y Brian de Palma y Brian de Palma 221-419-49-52 Team Scorsese Team Marvel no sean tímidos que ahora dejaron de mandar estaban dando por Twitter 221-419-49-52 Whatsapp es gratis todavía 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 vamos vamos a la tanda un poquito de música y volvemos con más pacto copérnico esta analogía pero en cuanto a la consigna Team Marvel Team Scorsese que lo extiendo a Team Marvel DC o Team Scorsese Tarantino claro se me ocurre esta comparación con la música ¿no? yo me puedo sentar en mi casa un sábado a la noche a escuchar Jetro Tull y disfrutarlo con toda el alma pero otro día puedo irme un sábado a un boliche y escuchar cumbia toda la noche y disfrutarlo también pero desde otro lado creo que uno tiene más que ver con movilizar cosas más conscientes y emocionales y el otro es bueno un cachengue que te sirve para descontracturar un poco de la vida tan dura que nos toca vivir bueno un día vas al cine a ver Batman vs Superman y otro día te quedas en tu casa mirando no sé se me ocurre Bastardo Sin Gloria son dos cosas diferentes pero pueden gustarte las dos por igual personalmente igual prefiero Scorsese Tarantino el magnetoscopio del corredor enmascarado ser polémico ser esta música está antecediendo no pasó ningún patrullero pasó pasó temprano pasó temprano acá el querido Alejandro Torrada manda mensajes está siempre atento el oyente número uno del pacto copérnico el documental de De Palma es muy bueno si es cierto búsquenlo si les interesa el cine de Brian De Palma conocer un poco más hablando del cómic de Hellboy Guillermo del Toro B de Vendetta dice acá bueno el gran Brian De Palma y nos pega una foto de que esto fue Wolken y hace un comparativo con Flanders muy bien gran informe chicos viene el corredor aguante Martino la familia bueno está mandando un mensaje de temprano Ale querido desde la costa ahí siempre y la policía obviamente porque bueno como decimos un ser marginal border es nuestro shocker es nuestro shocker hoy decían que era una especie de mafioso con su chomba el padrino venido a menos está cerca está cerca está cerca el mal bueno sigue con sus BPN sigue con sus derivadores de señal nadie lo puede rastrear y sigue viendo películas en sitios amigables ¿qué viste? bueno hoy se estrenó el método el método Cominsky la segunda temporada ajá si una serie esta es muy pero muy buena es para claro es para la gente como la edad nuestra que tiene una vida social la vida social nuestra son los hospitales y los velórios y las redes sociales eso son bueno en esta segunda temporada la serie promete otra tanda de episodios que bajo la superficie de la comedia enfrentará enfermedades muertes y romances la historia es un veterano autor cuya carrera nunca llega a funcionar del todo y se caen a la vida dando clases de interpretación es con Mikey Douglas y Alan Arkin habla el micrófono si no no te escucho no te escucho no te escucha la gente Alan Arkin vos estás sordo guarda con tu computadora es Mikey Douglas y Alan Arkin es muy buena es muy muy buena va especialmente para la gente grande no no me te voy a sacar la computadora porque si no te bueno y se estrenó la segunda temporada de una película italiana una serie italiana muy buena que se llama Baby 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 este es un programa para adolescentes está en Netflix Baby es una serie italiana que se centra en un grupo de jóvenes procedentes de la ciudad de Roma estos jóvenes tratan de cambiar su vida revelándose contra las conductas sociales y buscando su propia identidad e independencia son chicas entre 14 y 16 años que se dedican a la prostitución para poder viajar ok polémico como siempre polémico no pero está en Netflix también y es muy buena está bueno porque en un ratito nomás dijo tres veces distintas Netflix está bien es para la gente que tiene diferentes percepciones no es para según la prótesis tampoco la pavada bueno entonces esa ¿cómo se llamó? este Baby Baby es muy buena es muy buena empezó otra temporada de La Purga la noche de la inspiración es de Amazon Amazon hay una mexicana dirigen una amiga bien La Purga es una serie de televisión de Estados Unidos de terror basada en la franquicia del mismo nombre la serie tiene 10 episodios y se estrenó el 4 de septiembre del 2018 ¿dónde la viste? porque Amazon no tenés vos yo tengo cualquier cosa el 6 de noviembre del 2018 la serie fue renovada para una segunda temporada en un periodo de 12 horas todos los deditos incluido el vandalismo asesinato y robo es legal bien empezó mucho más sangrienta que las primeras bien hay una directora mía Gigi Saúl Guerrero busquenla la muñequita del terror latino la podemos sacar busquenla si yo ya le dije que la vamos a llamar está filmando con Blumhouse ahora películas de terror con Blumhouse creo que es la primera latina que está ahí y busquen la muñequita del terror latino Gigi Saúl Guerrero y después van a seguir la puerta volada yo sé lo que le empezó mucho más sangrienta que la anterior y la última temporada de esta es una serie que me fascinó a vos te gustaba no sé si la terminaste de ver ¿cuál? Afer no porque me encanta pero yo es como muy larga te digo la última temporada es mejor que todas las anteriores ok está muy pero muy bueno muy muy bueno te engancha bueno es un género género dramático es la quinta y última temporada se estrenó el 12 de octubre del 2014 la serie ganó Globo de Oro en 2015 como mejor serie dramática y Ruth Wilson ganó el premio a mejor actriz de serie la serie ha recibido muchos elogios de la crítica a Fer es una exploración sombría y embrujada sobre la verdad y el deseo bueno muy bien acá vamos hablando de deseo deseo verla así que hay que buscarla son 5 temporadas bueno la purga entonces ah si bien y bueno y me dediqué a ver comedias románticas que bien vi Las vueltas de la vida es una comedia romántica está en Netflix Brooklyn dura una hora 51 desde Estados Unidos es una joven que está reconstruyendo su vida tras la muerte de su prometido y descubre secretos que la hace sentir que está llorando a un extraño es con Jennifer Garner y Juliette Lewis me encanta me encanta es una pronunciación ah bueno pues no es para cualquiera no no es para cualquiera es común ustedes sabrán mucho de micrófono pero de idioma hay que meterse en la América profunda para encontrar en los pantanos para encontrar eso si bueno esa como yo Las vueltas de la vida bueno dejame una más una más una película bueno no otra serie es nueva esta es un media pochoclera es Nancy Drew se llama Nancy Drew es misterio drama es una adoptive adolescente y Nancy Drem y su equipo que resuelven misterios eso en su ciudad natal este Nancy es una adolescente de 18 años es una comedia pochoclera la semana que viene que estoy con droga y le voy a traer todas las pochocleras porque me salieron todas las pochocleras juntas escucha llegaron a ver Eli no no yo la tengo la tengo agendada para verla hoy si puede si quiere saber su opinión bien yo todavía no pude todavía no pude yo la voy a está en Netflix si está en Netflix hoy la tengo agendada para buscarla si a mi me gustó tampoco me pareció una obra de arte hay que buscarla hay que buscarla me gustó la polémica que planteó la oyente que mandó un mensaje hoy de Tim Scorsese Tarantino que lo amplió y de C Marvel o sea hizo un back to back Tarantino Scorsese contra Marvel y DC me gusta me gusta el año que viene tenemos pensado si seguimos si yo vuelvo y si seguimos y nos renuevan teníamos esa sección de hacer batallas en cuanto a la contina Team Marvel Team Scorsese que lo extiendo a Team Marvel DC o Team Scorsese Tarantino bien back to back claro se me ocurre esta comparación con la música bien ahí ya se mete a hacer la comparación con la cumbia y con Jetro muy bien muy bien muy bien si es que es cierto es decir depende del estado emocional no yo a ver yo tengo que yo soy teletubi soy cuadro o sea si me decís si me decís me gusta Joker voy nueve veces a Joker pero no voy a amar yo no perdónenme soy como muy no no pero está bien no vi eterno resplandor de una mente sin oro no la voy a ver nunca no te perdés de nada no te perdés de nada o sea ahora van a empezar a putear no, ¿por qué? no te perdés de nada pero uno puede ser así como extremista si en un lado no yo no soy extremista porque tengo mis grises aprendí a abrazar mis grises pero vamos a hacer las polémicas del año que viene las batallas uff vamos a hacer que tenemos las secciones a batallas entonces eso Tarantino Tarantino contra DC o Tarantino contra Wes Anderson uff los van a putear o no o capaz que no sí, nos van a putear sí yo estaba pensando de lo que dice ella es cierto es si hay veces que vos te sentís como para agarrar y relajar o no pensar en nada si estás en una fiesta no te vas a poner a escuchar Joe Satrani vas a querer escuchar para chavar Steve Day por el nombre de Dios claro entonces 10 minutos claro entonces voy a decir bueno todo bien es una rica mirá el nivel de nuestros oyentes me encanta me encanta me encanta me gustó porque todos argumentaron ninguno salió a decir eh puto Marvel es que lo dijimos al principio no no de argumentar yo muy bien lo argumenté encontré este por qué eh no y por qué sí vos lo llevaste a la música estuvo muy bien ahí lo comprendí estuvo muy bien desde la música lo comprendí muy bien muy bien pero bueno está en cada uno pero sí hay una cosa en la cual soy inflexible si no lo viste no podés opinar si no escuchaste no podés opinar yo no voy a ver en el torno de resplandor no la mire pero tenés que ver Interestelar la mejor película de ciencia ficción de la historia pero es ves ahí está es hermoso la primera batalla es la primera batalla es Interestelar contra a ver qué puede ser Interestelar contra Starship Troopers pero las dos me encantan las dos me encantan sé que no tiene nada que ver una de otra pero digo si vamos a ciencia ficción hagamos batalla vos traes tu caballito de batalla si voy con Interestelar listo pero tenés que ver porque no podemos no podemos pelear vamos a hacer batallas pero si no la viste no podés cómo vas a pelear si no la viste no bueno Interestelar entonces no la mitad la LALAN versus el resto del mundo buenísimo me encanta yo la LALAN en esa película que no me gustó no me gustó la LALAN y vos musical qué musical tenés la claro el gran showman no no musical preferido hasta ahora sorprendiéndome y la vi dos veces es el de Elton John Rocketman tu musical de la historia preferido no el mago de hoz no nada no bueno ahí está viste Rocketman vi media hora no no Rocketman para mí y lo he charlado con el ilustre eso también tiene que ser una sección yo le dije me fue imposible no pensar en Rapsodio de Bohemia y con Rocketman y dije Rapsodio de Bohemia es una porquería bueno ahí tenés Rocketman versus Rapsodio de Bohemia yo me pongo del lado de Rapsodio de Bohemia aunque no no pero tenés que ver bueno no importa es fundamental verla esto es fundamentalismo puro esto es tribuna caliente esto es como fútbol cabeza de fútbol claro porque vos sos un puto bueno no no por favor y otra sección que sea prejuzgando una sección que sea prejuzgando prejuzgando películas yo tengo una porque yo veo media hora y digo esto es una porquería no lo hago más yo tengo tengo un juego también yo tengo un juego que lo tenemos que hacer para mí lo tenemos que hacer con oyentes que es no me acuerdo del actor esto es con oyentes prejuzgando no me acuerdo del actor como se llama el actor este como me hiciste el otro día este actor pero después de pensar le dije podría ser un gran juego como se llama este actor te acordás que trabajó en la película esta de Tarantino no me acuerdo pero claro y tirar algunas pistas me gusta nos estamos tirando al aire esto no nos roben esto no nos roben esto no nos roben esto no nos roben esto porque hay cosas más interesantes para robar hay cosas más interesantes para robar pero ayúdennos ayúdennos díganos si les copa alguna de estas secciones la de la batalla la vamos a tener prejugando películas también hay que tener hacemos una de análisis sesudo de una película ponemos serios y la siguiente sección es prejugando películas dale te parece me parece perfecto Hernán vos no tenés Amazon el correo de mascarado yo tengo cualquier cosa acá Facucita un Dixie claro que es un gran diálogo es una película en cualquier momento va a bajar de una cuerda terrible menos mal que no sé no está escuchando nadie que tenga injerencia ¿no? ah vos sabés que en Netflix viste que o sea vos pagás uno y ven tres la corta ya se acaba eso y bueno se le va a cortar también a Netflix nos vamos a ir a otros claro el problema que con la competencia que tiene ahora no sé si lo va a llevar acá no por eso tranqui tranqui Peppa Pig que está acá dice yo creía que el que más sabe quién era Bebe Sanzo no lo sé de Queen seguro que sí lo puedo afirmar de King no sé Jovanco Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos Peppa dice bien Peppa está bien por vos yo prejugando películas es mi sección la acabamos de inventar y bueno yo voy a prejugar todo el cine de Wes Anderson ya arranco y esa va a ser mi caballito de batalla para pelear en una de las batallas va a ser complicado te digo o no no por qué para mí es muy simple de argumentar porque es una porquería del cine ¿por qué sí? no no lo puedo hacer lo puedo argumentar pero si no la viste ¿cómo vas a hacer? no no vi media hora prejugué vi media hora de varias entonces ahí te hago un crossover prejugando películas y la batalla te hago un crossover yo te voy a contar algo esto es sin ánimo a ofender por supuesto como siempre yo me puse La La Land La La Land tiene un gran problema que es que a mí no me gustan los musicales y después trabaja uno de los actores que más odio esta es otra sección que es ganando amigos con Rodrigo uno de los actores que más odio sobre la tierra que es Ryan Gosling que lo detes como muerte yo ahí me pongo de lado Ryan Gosling prefiero todas las películas de Nicolas Cage ¿cuál es la película que más odias de Ryan Gosling? la que más odio de Notebook la podría prejuzgar porque no la terminé de ver La La Land la odio y V-Runner Hermoso hiciste un crossover de tres secciones en una todo prejuzgaste el actor más odiado La La Land sabe lo único que tiene malo al final ¿sabes cómo la vi? la tenía la compré y la tenía en la computadora y la empezó a avanzar bien esto va a ser hermoso va a ser hermoso va a ser hermoso no es para mí no es para mí bueno vos decís The Notebook yo te digo Blue Valentine un peliculón un peliculón con Rachel Rachel Williams que lo hace llorar tanto lo hace sufrir tanto a Ryan Gosling yo creo que nadie ningún hombre sufrió más que en esa película ¿o no? Sabri la vimos con Sabri y se la hice ver ¿por qué? creo que creo que nunca un hombre sufrió tanto como en esa película Blue Valentine te juro por Dios que con Michelle Williams no puede ser no puede ser mejor bueno esta sección la vamos a hacer es así y es una por una es como vos me tirás una pica mala de Ryan Gosling yo te tiro una buena bueno acá mira Fer manda mensaje por Twitter si no los renuevan el año que viene vienen tienen que cerrar la radio y ponerse un parril pollo ahí se le mandamos un dedo gigante como se nota que nos quiere Fer bueno esperemos que piensen así Fer nosotros vamos a presionar vamos a hacer todo lo que esté todo el lobby que podamos lo vamos a hacer pero bueno ahora nos queda tiempo para empezar a despedirnos espero que alguna de esas secciones haya picado y las pidan ya yo quiero hacer el ¿cómo se llamaba? ¿cuál es? es la verdad pero bueno tenemos premios tenemos premios y tenemos bueno el primer premio que se va hoy durante la noche es las pastas gente es el monumento pastas que está en Camino General Belgrano 361 entre 472 y 473 anoten porque tienen que venir acá y la ganadora es Susana Susana 626 entonces te ganaste las pastas gentileza de la gente del monumento pastas la remera de Radio Cantilo más bueno los parches gentileza de la gente de MD está ahí Pachi genia las pueden encontrar en redes sociales como MD bordados son para Agustina Agustino 184 entonces te llevas la remera y los parches hermosos y bueno por último la orden de compra de la gente de Betula va para Alejandra 638 Alejandra tenés que ir a Camino General Belgrano no, ese es el monumento te estaban mandando a otro lado 419 que es la avenida Arana y 21D número 1932 ahí está Betula ahí está Romy te atiende ella bueno te des un recorrido por la tienda de ropa y te elegís alguna ropita linda para enchularte así es que nos queda por vender no nos queda nada por vender nada lo único que nos tenemos que decir es que no nos van a estar la semana que viene no, la semana que viene vuelvo confío a muerte en vos confío a muerte y además estoy muy quemado y me tengo que ir a me tengo que ir a trabajar es la realidad me tengo que ir a escribir no, me tengo que ir a trabajar esa la voy a terminar esa la voy a terminar para los que no saben tenemos una película a punto de terminar si, está ahí como tiene como 50 páginas de 100 está por la mitad semana que viene aviso a todos 100% terror solamente terror si se asustan no nos escuchan bueno te lo dejo al correo mascarado yo me voy a ya soy de terror por eso por 2 o 3 no, 3 viernes no me van a escuchar o si pero vía telefónica va a estar acá a cargo de la nave el querido Rodrigo así que se quedan en grandísimas manos el mejor de todos nosotros vivos y el correo mascarado obviamente el más ilegal de todos si no me meten en carne antes en carne a la política nuestro hurtado vamos a ver gracias por estar ahí del otro lado gracias a la amiga a nuestra productora gracias Malvina Soledad te amo espero volver en 3 semanas y si no no creo que me extrañes así que nos vamos a estar viendo fuera si no gracias Pabrito Pedemonchi quédense con bueno el radio radio este increíble viaje alucinante que hace el querido Rosogrea que ya está acá en el estudio que lleva su nombre nada mas ni nada menos bueno nada que tengan un lindo fin de semana buen viaje cumplan el deber cívico voten no les voy a decir voten con conciencia porque no somos animales no tenemos discernimiento entonces esperemos que todos tengan discernimiento y voten el domingo y bueno nada nos volvemos a encontrar la próxima semana que tengan un lindo fin chao chao y bueno y bueno